¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Y bueno mis queridos confis, ¿cómo están? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Así es chicos, pues bueno, estamos en una nueva partidita Bueno, no, no estamos en una nueva partida porque todavía no la has empezado Chavis ¡No seas pendejo! Ok, perdón chicos, me alteré un poco, discúlpenme, yo sé que es cero toxicidad Así de que, pues bueno chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay Ya se vende Rainbow Six, vamos a jugar lo que es una partidita casualita Y pues bueno, ya saben que más tarde por la noche, pasada las 10 de la noche el día de hoy Estaremos haciendo directo de Rainbow Six Pues bueno, obviamente aquí en YouTube Y estaremos jugando ya sea bien algunas rankings con los suscriptores Y con la gente que se llegue a suscribir, etc, etc Y bueno, si se puede jugar con el team Pues bueno, estaremos jugando ya sea bien con el team de todos los días Que pues bueno, en este caso ya saben que es Yarita, es el Diego, es el Charlie Y bueno, Charlie si quiere jugar y pues bueno, su servilleta Y pues bueno, ya saben que como siempre tenemos lo que es un espacio libre para el que quiere entrar Muy bien, así de que, pues bueno chicos, vamos a ver que tal nos va lo que es en esta partidita casualita Que ya saben que me gusta pasarme la super genial en vez de estar haciendo corajes Así de que nos vemos en el game Pues bueno chicos, ya estamos dentro de lo que es la partidita Y pues bueno, ya estamos En el mapa de frontera Y le he puesto al termita sin querer, señores Le he puesto al termita sin querer expulsar Le quería silenciar la voz Le quería silenciar nada más el chat Y sin querer le he puesto expulsar No sé que tanto decía el compi No sé que tanto decía el compi Habla en inglés, obviamente La verdad es que ni siquiera le puse atención Para ver si le podía entender lo que decía Pero, pues bueno Le puse sin querer expulsar La verdad le puse sin querer expulsar Y ya le botó otro compa que también ya lo quería expulsar Entonces El fail, güey El fail, le doy No más, güey Le doy botar expulsión Sin querer, güey La verdad, güey La verdad no era mi intención, chicos La verdad es que no es mi intención el querer expulsar, sinceramente Pero la verdad es que se me ha ido lo que es el de dulce Se me ha ido ahí, le pedo La verdad es que nada más quería silenciar La verdad es que nada más quería silenciar Este ¿Cómo se llama? Nada más quería silenciar lo que era el chat de voz Y sin querer lo terminé ahí poniendo expulsar y todo ese pedo Ay, espero que me disculpa el compi Que la verdad dudo muchísimo Sinceramente dudo muchísimo que vea este gameplay Pero, pues bueno, la verdad Fue sin querer La verdad es que fue sin querer, chicos No, créanme que no era, no era mi intención Créanme que no era mi intención Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Vale, vale, perfecto Vale Vale ¿Quién trae el Zedax, brother? Ay, no puedo creerlo, güey No lo dejé plantar al compi, güey No lo dejé plantar al compi, güey Es que, güey, estoy volteando para ver quién trae el Zedax Estoy volteando para ver quién trae el Zedax, güey Y güey nunca apareció No mames Bueno, bueno Pero qué está pasando con esta partida Chicos, qué está pasando con esta partida Señores Ay, no lo puedo creer Vale, vamos a ficharnos una partida con el eco, güey No lo puedo creer, güey No lo puedo creer La neta fue sin querer, güey O sea, yo me iba a quitar Cuando vi que él entró, güey Cuando vi que él entró, yo me iba a quitar Pero ya no me dio chance Ya no me dio chance Justamente cuando yo me iba a salir, güey Dispararon a no sé quién Y ya no me dejó poderme retirar Entonces Vale, nos tocó la misma zona Nos ha tocado la misma zona No sé si el Jägger vaya a recargar No, no va a reforzar aquí el Jägger Vale Vale, vale, vale La verdad es que fue sin querer, chicos Bueno, bueno Pero esta partida Pura epicidad, eh Pura epicidad en esta partida, señores Pura epicidad en esta partida Ay, traigo una maldita Coch No me gustan las a Coch Y menos, y menos me gustan En sitios Demasiado cerrados La verdad Y menos en sitios cerrados, señores La verdad es que no me gustan Aquí en sitios cerrados Porque No me gustan sitios cerrados Precisamente por la situación De que, por ejemplo Eh, luego lo tengo a menos de un metro Lo tengo a centímetros de mí Y, este Lo tengo a centímetros de mí Y, y de repente Así como que Bueno, 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 bueno Lo tengo a centímetros de mí Y con la mira a Coch Me cuesta más trabajo El poderles apuntar Sinceramente Vamos, lo vamos a dejar Es más, ¿sabes qué? Lo voy a dejar aquí Porque creo que acaban De bajar un compi Vale, acaban de bajar un compi Ahí arriba Otro compi ahí arriba Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale Vale Vale, vale No sé dónde Creo que está Creo que está por ahí arriba, eh ¡Ora, mendiga, Frost! Vale, está aquí afuera el compi Pero tiene que venir por el sedax Tiene que venir por el sedax El compi La neta, tiene que venir por el sedax Vale, ya se chingó ahí a la Frost Tiene que venir por el sedax El cual el sedax está aquí en el pasillo Entonces, pues bueno Vamos a esperarlo Ahí estamos Perfecto Es que no le calculaba bien, chicos Es que no le alcanzaba a calcular bien, güey Es que no le alcanzaba No le alcanzaba a calcular bien Dónde estaba la mera orilla de la ventana Entonces por eso no le podía dar Me fallaban las balas ahí Pero bueno Ya una vez calculándole Y ese pedo Ustedes saben que puro pichicrack Acá, güey Ya saben, ¿no? Cómo está el pedo ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Ah, qué, 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 güey! Vale, vamos a jugarle Ahora vamos a jugar Vamos a ver Pues bueno Igual y podemos jugar Ya sé bien con lo que es el bug Vale, vamos a poder Vamos a jugar con lo que es el bug La verdad sería mucha jalada Sinceramente sería demasiada jalada Que les vuelva a tocar otra vez en la misma zona De verdad es que me cago Si les vuelva a tocar en la misma zona, chicos Sinceramente Pero bueno Esperemos que no suceda otra cosa Esperemos que no suceda lo que es otra cosa, señores Esperemos que no suceda lo que es otra cosa Y que realmente salga lo que es la partida perfecta La verdad es que llevamos cinco bajitas Creo que vamos bien La verdad es que vamos bien para tener cinco bajitas Yo creo que está perfecto Vale Y pues bueno Espero por lo menos terminar con unas siete u ocho bajitas No, es que de verdad me cago, güey Es que de verdad que me cago, chicos No puedo creerlo, güey De verdad que me cago, güey Les volvió a tocar en el maldito mismo sitio, güey No lo puedo creer Y ahora sí nadie trajo para abrir, güey Nadie trajo para abrir, güey Oh, la pelona, güey Vale, nadie trajo para abrir Así es de que vamos a tener que entrar por otro lado Yo creo que vamos a tener que entrar por acá Por la parte de enfrente Si no es que por la parte de arriba Espero no morir Espero no morir Porque sinceramente igual pensé Igual por un momento pensé Que les iba a tocar No sé, en la parte de arriba O un rollo así Sinceramente Pero pues ya vi que no Ya vi que no Entonces Vale, 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 vale Esos compis Esos compis Esos compis no quieren ni siquiera saber de las cámaras Estos compis dicen Eh, yo así, carnal Pues vámonos entonces así, brother Vale, vale, vale Vamos a entrar por acá, güey No sé exactamente Donde esté la pichipelona Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, muerto Si creo que hay alguien ahí Último miembro de los enemigos Vivo ¿Por qué no saltas, compa? Vale, muerto Perfecto, señores Hemos ganado la rondita Siete bajitas Y la verdad es que ha salido muy bien Sinceramente Ha salido Ha salido muy bien La verdad Así de que Pues bueno, chicos Creo que ha sido la partida más rápida Que hemos jugado Hemos Ha sido la partida más rápida Que hemos jugado Y creo que también Pues bueno Digamos que Rápida Y con epicidad, señores Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame un like Que la verdad Siempre se agradece Lo que es un super like La verdad es que siempre se agradece Y pues bueno El día de hoy, chicos Recuerden que el día de hoy Estamos en directo Pasado las 10 de la noche Jugando precisamente Rainbow Six Vale, vamos a estar jugando Lo que es Rainbow Six Un ratito En lo que es la modalidad De Ranked Vale, vamos a poder Vamos a ver, perdón Si podemos subir Más del oro Más del oro 3 Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que próximamente Ya estaremos haciendo directos En Twitch No lo sé A lo mejor vamos a estar Haciendo directos de Warface Tanto de Playstation 4 Como de computadora O bueno, en este caso Del ordenador Vale, para que vayamos Viendo lo que son Varias cositas Que van a ir saliendo Dentro de lo que es El mismo juego Que es un juego Que la verdad Me ha estado enganchando Y que ya son partidas Clasificatorias Así de que Pues bueno Obviamente Espero se le hayan pasado Súper genial Y nos vemos Más al ratito Yo me despido chicos Hasta la próxima Nalquitas de bebé Que se la pasan Divirtiendo En el Rainbow Six En casuelitas Vale chicos Nos estamos viendo Hasta la próxima Chao, chao No bueno No olvides suscribirte No olvides suscribirte Que es gratis Es gratis No olvides suscribirte No olvides suscribirte